...que quería salirse, yo quería salirse, y uno hizo todos los cocines para sacarlos, pero las llamas no dejaban, uno tenía que comer, que tirarle piedra y nada, los vidrios eran de fibra, y luego ya uno auxiliarlo, por más que sea, porque las llamas no dejaban a uno que se acercara. ¿El conductor del vehículo es conocido aquí en el fondo? Sí, es conocido. ¿Y qué se sabe de él? Nada, según que se entregó en Santa Marta, ya se entregó ya. Gracias.